Yo sería incapaz de faltarte, de mentirte o de engañarte. Me duele muchísimo que me pidas algo así, es como si dudaras de mí. Que te quede claro, que te quede muy claro que entre Emiliano y yo lo único que hay es una buena amistad. Tú eres, tú eres el único que hay. Si tú me traicionaras, si me engañaras con otro hombre, te mataría. Pues dime, dime qué tontería estás diciendo, ¿eh? No es ninguna tontería, Timoteo. Estoy hablando de aceptar una propuesta que me hicieron. Una familia, hijos, una casita y todo lo que tú no quieres darme. Pero, pero Juli, pues tú comprenderás que para eso ya de los hijos ya estoy un poco grandecito, hombre. Pues ya van a aparecer mis nietos, hombre. No te salgas por la gerente, Timoteo. Contéstame, ¿te vas a casar conmigo, sí o no? Pues, pues ya te dije que sí, pero pues no ahora, porque... Uy, eres un viejo mentiroso, rabo verde, un dígamo. Pero ¿sabes qué? Ya me canse de que nada más estés jugando conmigo, Timoteo. Juli. Ah, y de una vez te aviso, ¿eh? Para que luego no te caiga de sorpresa. Voy a aceptar esa propuesta. Adiós. Pero, pero, Juli. Voy a aceptar. Una propuesta matrimonial. Ya, mi Almo. Ya estuvo bueno de besos. Me tengo que ir a la universidad. Bueno, está bien. Nos vamos para comer. Ay, deseame suerte. Suerte. Ay, dame un último beso. Ay, no que no. Ay, chiquito. ¿Qué? ¿No le vas a reclamar? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Si te está poniendo en el cuerpo. Ya lo sé, hombre. Pero es que a lo mejor lo está haciendo para vengarse de lo que yo le hice en el pasado. Me ha de querer ver sufrir. No, si no se está viendo. Ay, pues es que tú no sabes, gordo. Mira, a lo mejor lo está haciendo de incógnito. Ya sé. Seguramente se dio de besos con el tipo ese para que tú nos vieras y me fueras con el chisme. ¿Y ahorita qué si nadie nos está viendo? Ay, sí, ¿y nosotros qué? Ay, cómo será, burlado. No, hombre, que está poniendo en el cuerpo bien y bonito. No. Es que no lo puedo creer. Que sí, hombre. Que no, es que es un truco de mi merenguita, estoy seguro. No, hombre, ¿cómo crees que no? Oh, que sí. Que no. Que sí, ¿cuánto puestas? Por lo que quieras. No, o sea, ahí va lo que quieras. Venga, le mandes. Venga, los besotes. Adiós, mi almohada. Quiero que empiecen a limpiar toda la parte norte, Fidencio, por favor. Eh, sí, patrón. Sí. A este los encargo mucho. Claro. Pero solo la parte, Fidencio. Luego te digo exactamente el terreno que se va a limpiar, Fidencio. Sí, patrón. Con permiso, patrón. ¿Por qué me restas autoridad frente a los trabajadores, Marcela? Porque no creo que se deba limpiar toda la zona norte. Es importante para hacer una nueva salida. Y no depender de los caprichos de don Timoteo Quiñones, si lo sabes. Mientras esos terrenos sean de él. ¿Y esta maleta? Tengo una práctica teniente con mi papá, doña Sagrario. Y nos amas pronto mejor. Claro que sí, mi hijo. Que Dios te acompañe. Muchas gracias. Nos vemos después. No, 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 que nos vemos después. ¿Eso es un beso o qué? Sí. Te regalo la promesa que hoy quiero cumplir Del milagro de la vida Que habrá vivido para ti Somos cómplices de sueños Aventuras y promesas Por cumplir Hoy camino junto a ti Sin tocarme sin mirar Hasta incluso sin hablarte Eres aire que me envuelve Mucha suerte, mi amor En mi corazón ¿Qué le dijiste qué? Que me iba a casar Pero si nada más le ibas a decir que tienes otro pretendiente Y yo te iba a ayudar a que te lo creyera Bueno, pero se me hizo mejor esto que el otro elogio Ay, Dios mío, Dios mío ¿Y ahora qué sigue? Ay, bueno, pues te toca hacerte presente Pero ahora como mi prometido ¡Guau! ¿Qué cosa? ¿Quieres que me le plante al señor presidente? Ay, no, no, elogio Quiero que te hagas presente Pero con detallazos ¿Qué tal si me mandas un anillo de compromiso? ¿Un anillo? Eso cuesta mucho dinero Ay, sí, elogio Pero tú puedes conseguir uno que no cueste tanto Pero eso sí ¡Qué apantalle! Ay, Julio, Julio ¿Qué bolas? Buenos días Buenos días ¿Qué pasó, carnal? Tengo chingos en la cara, ¿o qué? No, no, no Lo que pasa es que te me hiciste conocido Ah, no creo Yo no soy de aquí Yo vengo llegando Ah, chero, pues ¿de dónde eres? Ah, de un pueblo que se llama San Bartolo ¿En serio? Yo también vengo de un pueblo que se llama así Ah, no, pues eso sí está raro El mío es San Bartolo Petaquillas ¿En serio? Yo nací ahí Ah, no me digas ¿En serio? Mira, yo viví ahí en la calle de Madero Junto al parque ¿En serio? Sí, viví con Micaeus Doña Eustáquina, la prestamista Ah, la conozco ¿Está bien? Lo que te decía, seguramente te vi ahí Ah, pues seguro Ah, bueno, ¿y tú qué es aquí? Trabajando Pues es una historia complicada Lo que pasa es que Yo soy el novio de la hija de los dueños del hotel Ah, le mentes Ah, pues te lo juro Ah, sí, ¿y tú por qué te sigues limpiando los baños? Ah, pues eso es lo complicado de la historia El papá de mi novia Pues quiere que yo empiece desde abajo No me digas Sí, bien canijo el viejo Pero vas a ver que me lo voy a ganar O me dejo de llamar Camilo Preciado No me digas ¡Suscríbete al canal! ¿En dónde habrá guardado a Marcelo esos papeles? ¿Qué vas a hacer hoy, mija? Marce, tengo que ir por unas vacunas al pueblo. ¿Por qué? Pues que no sé, quisiera ir a ver a Mateo. Llevarle algunas cosas que puede necesitar. Pero lo que pasa es que el reclusorio no está tan cerca. No, pero no te preocupes, Marce. Yo la llevo. Gracias. Ay, pero es que a mí me gustaría ir también. Bueno, pues, este, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer? Y a mi mañana te acompaño. Pues sí, sí, lo voy a decir. ¿Alba, no te importa? Claro que no. Bueno, entonces, ¿saben qué? Se van con cuidado. Y yo de una vez me voy por las vacunas y regreso. Sí, mi amor, con cuidado, por favor. ¿Y todos están esperando sentencia? Pues sí. La verdad, unos ni tendrían por qué estar aquí. Por lo menos no nos pusieron con delincuentes. No, bueno, a eso nos tienen en la otra parte del reclusorio. Pero la verdad, para nosotros el tiempo corre más despacio. No es lo mismo esperar un veredicto que saber que uno se va a quedar aquí de por vida. El lugar es como para volverse loco. Sí. Yo por eso lo que me metí en un taller de electricidad. ¿Es que está allá? La verdad, nunca está de más aprender algo nuevo. No, no, pues, voy a ver si me puedo meter yo también. Zacario siempre me reclamaba que si los focos, que si los apagones, que si se amolaban los aparatos. Y yo no sabía qué hacer. La quiere mucho, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y ya tiene tiempo? No. Mucho. No, poco. Tanto que ya ni me acuerdo cuánto. Es un cariño que pocos entenderían. Un cariño que nació de... El respeto, la admiración, la honestidad. Sí. Si así hubiera querido yo a Linda, nada de esto estaría pasando. ¿Quién es Linda? La muchacha por la que yo estoy aquí, ¿verdad? Y es el amor de mi vida. ¿Quieres contarme? Sí. Buenos días. ¿Es la casa de la familia Juárez? Ah, estoy buscando a la señorita Linda Juárez. Es que se acaba de ganar una enciclopedia. Y tenemos que entregársela. Ah, no vive ahí. Disculpe, ¿usted no tendrá algún pariente que se llame así? No. Bueno, debieron darme mal el teléfono. Gracias y disculpe la molestia. Me va a llevar toda la vida encontrar a esa muchacha. Ay, si yo hubiera hecho bien las cosas, seguramente el papá de Linda no me hubiera acusado de robo. Pero si tú no le robaste nada. No, pero pues me le puse al brinco. Me le puse bien pesado y por eso me acusó de haber abusado de Linda. Bueno, pero ella puede decir que no es cierto. No, no pone ese padre, don Mateo. La tiene amenazada. Y tiene que decir lo que él ordene. Ay, yo no sé cómo puede haber padres así. Él sabe que la muchacha te ama. Pues sí, pero el tipo me odia. Y luego... Luego hay padres que no merecen serlo. Me lo dices a mí que también estoy aquí por uno así. Porque el Celero nunca fue buen padre. Pues el mío lo cantaba con malas rancheras. Muy buenos días. ¿Es la casa de la familia Juárez? Sí. Buenos días, señora. Estoy buscando a la señorita Linda Juárez. Mi sobrina no vive aquí. Está de visita. ¿Cómo estar sin ti? Si mi alma no puede fingir que te ha cambiado. Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios. Si te he extrañado. Si te he extrañado. Si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí. Si tú tienes la fuerza en mis latidos. Si tienes la certeza de mis dudas. Y el tiempo que nos goce así infinito. Besándonos al borde. Besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido. A un ciego de tu amor. Quedé contigo. Si aún quieres tanto de mí. No, no puedo estar sin ti. Si tú tienes la fuerza en mis latidos. Si tienes la certeza de mis dudas. Si tienes la certeza de mis dudas. Y el tiempo que nos goce así infinito. Besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido. Besándonos al borde de la luna. 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 siguiente y así ahora que si no quiere la enciclopedia pues se la podemos dar al siguiente ganador no 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 si la queremos estoy segura de que a linda le va a servir mucho ahorita no está porque fue a la iglesia con su papá pero si quiere llamar después no se preocupe mire lo único que necesito es corroborar la dirección para cuál dirección tiene sólo la de una tienda la mandamos para allá no mejor mándenla aquí mi sobrina se va a quedar un tiempo conmigo perfecto a ver si tengo la dirección correcta es avenida de la república si esa mándela para acá muy bien muchas gracias señora para allá la mandamos eran unas golpizas las que me ponía don mateo se enseñaba conmigo pero por qué sepa pero mire mire nada más como como me dejó la espalda qué desgracia digo con todo respeto no 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 don mateo es impeliz no merece ningún respeto bueno y que tu mamá no decía nada ella dice que nunca se dio cuenta que me pegaba tanto eso fue lo que me dijo la verdad yo nunca voy a saber si se daba cuenta o si se hacía guaje bueno pero por qué se habría de hacer guaje es para no perderlo mire mi mamá siempre prefirió tener un hombre a su lado que a sus propios hijos le tienes mucho rencor verdad y mire que ella ha tratado de acercarse pero es que yo no puedo olvidar lo que pasó yo gritando de que me ayudara y y ella sin hacer nada dejando que ese hombre me pegara hasta el cansancio y no se te ocurrió pensar que a lo mejor tu mamá prefirió que tuvieran un padre aunque fuera así a que no lo tuvieran la encontré hijo encontré a linda ¿en dónde estaba? en la casa de una tía en Zacatecas oye que bueno lo que no sé es si decirle a tu hermano no 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 ¿por qué no primero hablas con ella? a lo mejor ella está contenta y no se quiere regresar y tal vez si le digas a Romano a lo mejor se puede ilusionar con algo que pues que a lo mejor ella no puede hacer si tienes razón entonces voy a buscar la manera de encontrarme con ella oye ¿y su papá está ahí también? si entonces ten mucho cuidado mamá si ese hombre te descubre no quiero ni pensar lo que podría hacer está loquísimo no te preocupes mi vida tendré mucho cuidado no pues yo no lo había pensado así es más hasta se me hace increíble que una mujer aguante tanto solo por eso muchas mujeres aguantan eso y más solamente por sus hijos creen que ocultando lo que son los padres los hijos van a ser felices yo nunca fui feliz ellas creen que es mejor que tengan la imagen de una familia por esa idea lo sacrifican todo a lo mejor tu mamá era una de esas mujeres y por eso quiso creer que lo que pasaba no era tan grave no, no sé yo desde chico era era rebelde y sí, sí, era grosero conmigo ¿sabes? a lo mejor ella pensó que solamente tu papá podía corregirte no sé, don Mateo ¿nunca se te ocurrió pensar que ella sufría lo mismo que tú? ¿cómo? ¡sí! que tú no hayas sido el único que soportó ese maltrato a lo mejor tu mamá también lo vivió y nunca les dijo nada ¿qué haces? ¡ay! ¡Rosa! ¡ay! ¡ay, Rosa! estaba buscando la blusa seguro la guardaste en las cosas de la Marcela, oye ¿pues qué crees que soy tonta o qué? nunca me confundo con la ropa sé perfectamente que es de cada quien ay, ni te hagas Rosa de Florero que desde que están aquí los guardias esos del Don Presi andas, mira que ¡la babota! ¡ay, sí, sí, sí! ¿no crees que no te he visto ya para darte la puerta, golosa? a ver, a ver, a dir ¿cuál de los dos es el que te gusta? ¿eh? ¡ay, ninguno! ¿cómo crees? ¡ay, ya, ya, ya! dime, mira a mí los dos se me hacen así como ¡ay, vengo petones! ¡ay! ¿cómo crees? ¡no! ¡guaca! ¡ay, está bien, pues! si no me quieres decir cuál es el que te gusta pues allá tú ¿no? luego no andas diciendo que yo te bajé el tuyo Rosita de Florero ¡ay, qué linda! ¡guapa! ¿me gusta mi blusa, eh? mi blusa ¡la Rosita! Rosita soy yo ¿y te dijo que son novios? ¡sí! además me dijo que el papá lo tiene trabajando aquí desde abajo ¡ah! o sea, los papás están enterados de todo de todo y además el tipo está haciendo méritos para ganárselos y así casarse con ella ¡ah, qué hijo! no, el tipo va por todas las carincas no, 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 a ver ni me lo digas ese tipo es un donadie es un donadie del que ya me acordé él era el novio de la dueña de una hacienda que se llama el Vendaval la mujer se llama Marcela Morales y mi tía me contó que el novio él la dejó plantada por un ser con otra el día de la boda ¡ah! o sea, el tipito ese es una ficha sí, igual que tú los dos van los billetes no, 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 no me la papá a ver, a ver, a ver a ver, a ver hey, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? pues, ¿qué voy a hacer? pues, lo que debe de ser un hombre como yo inteligente así es demostrarle a Anissa que va algo más que ese aldeano ¿inteligente dijiste? ay, ven acá mi amor hay que recuperar el tiempo perdido Octavia, acabamos de llegar pues déjame descansar tantito, ¿no? es que no sabes cómo te extrañé anoche Octavia ay, cállate y bésame o sea, ¿cómo? ¿no la vas a mandar por un tubo? a ver, ¿por qué debería de hacerlo si yo hice lo mismo con ella? pues, pues y además no se trata de hacerse el ofendido sino de ver hacia adelante de ir más allá pero no, no, no no, no, te entiendo ay, a ver, gordito despabilate el fin es el dinero de Anissa el dinero y la vida que me daría cuando me case con ella así que la competencia con ese aldeano empieza en este momento y también quedando en este momento ya está ¿no? Gracias. Gracias. Están muy listas llamando a arreglar las cerraduras. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oye! ¿Y esa cara? No me digas que tú la tiraste. ¿Eh? Marcela. Hola, Emiliano. ¿Ya vas para el consultorio? Pensaba invitarte mejor a la hacienda. ¿A la hacienda? Sí, es que pues tengo muchas cosas que hacer allá. No, Marcela. Tenemos que ir al consultorio porque hay algo de lo que tenemos que hablar y es algo muy importante. Hola, papá. ¿Alguna vez? ¿O tú aquí? Vine a tratar varios asuntos que tenemos pendientes. No. No. Si tú tienes la fuerza en mis la lifespan Si tienes las armas Si tienes la razón